25 años le contó salir campeón, en ese tiempo colocó nuestro campeón, supercampeón. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. 25 años le contó salir campeón, en ese tiempo colocó nuestro campeón, supercampeón. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. 25 años le contó salir campeón, en ese tiempo colocó nuestro campeón, supercampeón. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. La Libertadores no te traen nunca jamás, porque esa copa ya la tiene en su papá y nadie más. Gracias por ver el video.